Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados de Mercadona. Todos son de Mercadona. Son productos que algunos me han gustado muchísimo y hace tiempo que los compro y los seguiré comprando. Y otros que he probado y la verdad que no me ha convencido. Así que si apetece saber que productos de Mercadona me gustan y cuales no volveré a comprar, quedadlo en el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Por cierto, si os gusta el maquillaje que llevo, tenéis un vídeo. Os dejaré por aquí el enlace donde veis paso a paso qué producto utilizo y cómo lo he realizado. La primera cosita que os voy a enseñar es esta cremita que es un gel anti-celulítico, ¿vale? Es con efecto frío de la marca Deli Plus. Es el número 2, el Vanity Serie y la verdad que me gusta muchísimo. Creo que lo he sacado en otros productos acabados y la verdad que comento lo mismo. Que no noto grandes resultados, pero la sensación en la piel es bastante buena, es fresquito y como que drena un poquito. Y me gusta, me gusta este producto y sí, sí, lo volveré a comprar. Otra de las cositas que también he terminado ha sido este frasquito de Colonia. Este es la flor de mayo, Lady Secret y la verdad que me gusta muchísimo cómo huele. El packaging es súper bonito, este no va producto acabado, te lo pondré en alguna reticita para decorar porque lo veo súper mono. Así que en general me gustan mucho las fragancias que sacan Mercadona en este formato. Concretamente esta me gusta mucho porque la lleva en el bolso, enseguida está perfumada. No es un olor que aguante mucho, mucho tiempo, pero te da un olor todo agradable y me gusta. Y sí, si lo recomiendo y volveré a comprarlo. Otra cosita que también he terminado ha sido este protector facial que tiene protección de 50+. Es una crema solar anti-edad de la marca Silvella y me gusta muchísimo. Tenía un poquito de colorcito, así que te la aplicaba en el rostro cuando estabas tomando el sol y tonificaba un poquito lo que es el color del rostro. Y sí, sí, volveré a comprarlo, me ha gustado mucho y es un buen producto. Lo siguiente que he terminado ha sido esta crema esfoliante facial, ¿vale? Es de la marca Delipruz y el granito que tenía, está un poquito ya sucio, tiene un poquillo. El granito que tiene es finito, finito, finito. Es como así, como marroncito, no sé si lo apreciáis en la cámara. Y la verdad me ha costado un poquito lo que es terminarlo, tenía ganas de acabarlo. Y porque te promete que elimina la impureza y la célula muerta. La verdad yo no he notado gran cosa, si notaba que me resecaba un poquito la piel, ¿vale? Ya sabéis que tengo la piel un poquito así seca. Y dice que tiene microgránulos naturales para piel suave y lisa. Y la verdad para todo tipo de piel también pone que sirve. Y yo la verdad no me ha hecho daño, pero tampoco era un producto que me agradase mucho su uso. Así que no, no lo volveré a comprar. Otra cosita que también he terminado ha sido esta crema corporal, la Sugar Land. De esa olía concretamente a banana. Y la verdad que me ha gustado muchísimo, le ha gustado a toda mi familia. Es un olorcito muy agradable. ¡Oh, qué bien huele a platanito! Se absorbe rápidamente, te deja una sensación muy muy suave en la piel, no está nada pegajosa. No ha gustado a toda la familia. Hay dos versiones. Este que ve a banana y galletas con el batido de banana y galletas. Este me gustaba más que el otro. El otro no lo he llegado a probar porque me gusta más este. El sistema es de pan, muy cómodo. Trae 250ml y me ha gustado muchísimo. Y si lo recomiendo, lo volveré a comprar. Otra de las cositas que también he terminado ha sido este shampoo de la marca Sios de NERV7. Renovación 7 beneficios para un pelo que esté estropeado y demás. Pone que sirve para renovación completa, densidad, cuerpo, anteincrespamiento, suavidad, movimiento, etc. Tres puntas abiertas, etc. Me ha gustado muchísimo. El olor también es muy agradable. La verdad que trae 500ml. Es un shampoo que me ha gustado muchísimo. Lo recomiendo y si, si lo volveré a comprar. De la misma firma también he hecho mascarilla. También la he terminado. Es una mascarilla que también te pone que un efecto instantáneo. Trae 250ml y es para un cabello estropeado y sin vitalidad. Y el olorcito es muy agradable. Es el mismo olorcito que el shampoo. Me gusta también mucho esta cremita. Pero me gusta. Pero me gustan más otras que tiene Mercadona. No es mal producto. La verdad que lo aconsejo que lo probéis. Porque la verdad que te deja el pelo suavecito y demás. Pero tengo yo otras cremitas de Mercadona que me suavizan más el pelo. Otra cosa que también he terminado. Concretamente lo he terminado de mi niño. Es este shampoo para su cabello que es así finito y un cabello desde niño pequeño. Es el Kiss Shampoo Extra Suave. Sin nudo ni tirones. Trae 300ml. Y la verdad que le deja el pelo con un brillo muy muy bueno. Y huele muy bien. La verdad que lo solemos comprar allí en Mercadona. Y es un buen producto para el pelo tan fino y delicado de los de nuestros pequeños. Y ya para finalizar. Otro de los productos que siempre se me gastan por el uso. Y vuelvo a reponer. Son las toallitas turbantes de Mercadona. Esta es la que dice que te seca el pelo. La verdad que es una toalla que me gusta muchísimo. Que es súper cómoda. Que sale de la ducha con el pelo mojado. Te lo enrolla y te seca muy bien el pelo. Es bonita. La verdad que me gusta muchísimo. Y sí, sí la volveré a comprar cada vez que se me está pegando allá. Y nada más. Hasta aquí mis cositas que he terminado de Mercadona. Ya ves que algunas cositas me gustan más. Y las seguiré comprando. Otras me gustan menos. Y no las compraré por el momento. Y nada más. Si ha gustado el vídeo. ¿Qué tenés que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguirás haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ve. Ve. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide. Ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Actívanme la campanita. Chao. Chau. 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 Gracias.